Las balaceras en los Estados Unidos se están volviendo en una costumbre por parte de los ciudadanos, debido a que constantemente sabemos sobre un tiroteo en algún lugar público. Ha pasado más de una semana de la tragedia en Ubalde, Texas, y al parecer estos sucesos no paran. De acuerdo con el portal The Sun, se ha registrado, según algunos reportes policíacos, un tiroteo que ha dejado una persona herida. Inmediatamente los agentes policíacos acudieron al lugar para intentar dar con el presunto responsable y que ayudara a la persona que recibió el disparo. La policía dijo que la balacera tuvo lugar cerca de un Walmart en Piston Township, Pensilvania, el miércoles por la tarde. Ante esta situación, la policía estatal le dijo al Times Leader que el incidente del tiroteo está siendo investigado como un intento de homicidio. Según Fox 56, al menos una persona recibió un disparo fuera de la tienda después de que, según los informes, un hombre abriera fuego. Una persona herida está siendo sacada de un salón de uñas en la plaza, según un testigo que habló con Enta en su vida. Aún no se ha emitido una palabra formal con respecto a las lesiones.